El evento más fuerte y excitante en el cual todos como empresa nos hemos involucrado y la visión que tengo es que si a partir de hoy seguimos haciendo cosas como esta, pues es muy bonito lo que viene. Por la gente que hemos conocido mejor que lo conocíamos y por los lazos que se estrecharon durante todo el proceso. La verdad que por lo que era ya asomaba que iban a pasar cosas bonitas y divertidas. Desde el principio, tanto el chef del complejo como yo, empezamos a diseñar el tipo de comida, los diferentes platillos, la elaboración y los materiales necesarios para dar este evento. Se hicieron muchas pruebas, se creó una cocina exclusivamente para el evento. Ahí hicimos las primeras pruebas y se fueron, como digo yo, pariendo los primeros platillos y las primeras presentaciones con un grupo de profesionales excepcionales. La elección de todo el menaje que hemos decidido para el menú, el menú por nuestro superchef, Vicente y todo ese equipo que han hecho una labor increíble. Y la verdad es que al principio era un poco incrédula, sobre todo uno de los soportes que tenía que llevar una parte del buce caliente, que eran unas croquetas, iban dentro de unos libros. Y bueno, eso ha dado bastante deseo. El cómo cortaríamos esos libros, cómo se presentarían esos libros, pero bueno, como eso has podido contar, miles de anécdotas. Pues lo primero fue alegría por poder representar a toda la compañía en algo tan importante, como bien definió Doña Isabel Piñero, hija, el segundo momento más importante de Bahía Príncipe, desde que se fundó, prepararlo y ensayarlo. Había que sacarle la presión, no pueden sentir la presión, la persona tenemos que conservar nosotros, para que al final proyecten lo que se proyectó, normalidad, tranquilidad, naturalidad, y el espíritu Bahía Príncipe que queda muy claro, reflejado en la nueva imagen de marca que nos han enseñado. O sea, eso es lo que quería buscar. Puede sonar atópico, decir que todo es fantástico, que todo es muy bien, pero realmente eso es lo que yo he percibido. Un exceso de responsabilidad por parte de todos los que hemos participado, incluido yo, también me incluyo, y todo el equipo, desde las bases del hotel hasta los altos directivos, todos éramos conscientes de la importancia del evento y de la responsabilidad que significa. Entonces lo que he encontrado sobre todo ha sido muchas ganas de que todo saliera bien. Bueno, nosotros somos parte del equipo de Perfordas, que venimos desde España. Perfordas es una productora artística especializada sobre todo en eventos corporativos. Si por algo nos especializamos en nuestra empresa, es un poquito por todo el trabajo audiovisual coordinado con toda la parte coreográfica. Está totalmente sincronizado, hay mucho mapping, mucha coreomapping, y es un poquito la originalidad y la innovación de nuestro trabajo. Yo personalmente agradezco mucho la confianza que se ha depositado en mí. Para mí lo más significativo de este mes, de estos días de trabajo, ha sido la ilusión que todos hemos puesto en la celebración del evento. Porque es precisamente esa ilusión y ese esfuerzo el volcarnos en todo lo que hacemos, lo que es Bahía Príncipe, porque al final Bahía Príncipe es una gran familia. Pues quería agradecer a todas las personas que habéis colaborado en este evento, tanto las personas desde Palma, las personas del complejo, y en definitiva a toda la familia Bahía Príncipe, que gracias a vosotros todo esto ha sido posible en la celebración de los 20 años, y que verdaderamente sois la verdadera esencia de Bahía Príncipe. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.